Dr. Vape de la ciudad de Aregua cuenta con insumos, accesorios y equipos de diversos tamaños y modelos personalizados que marcan tendencias para los aficionados del cigarrillo electrónico. El local invita a los clientes a conocer más sobre los vapes de diversos modelos y shishas en una amplia variedad de artículos, también equipos de vapes para principiantes con varias esencias y para los expertos, opciones más sofisticadas y de mayor capacidad. Brinda además asistencia técnica y asesoramiento en su local, ubicado en el Paseo Aregua, sobre la avenida de La Candelaria y Gabriel Casaxia. Más información al 0973 411 610.